Del 4 al 21 de febrero, Simaco estará llevando a cabo la primera edición de este año del Festival de Belleza que lleva por nombre Ilusiones en Pastel, en donde el Departamento de Perfumería y Belleza estará presentando nuevos productos en tendencia, con la participación de más de siete marcas. Denise Adriana Rodríguez Jiménez, Supervisora de Piso de Simaco, detalló que durante estos días se dará a conocer lo último en tendencias de maquillaje, tratamientos y fragancias de esta temporada. Los invitamos a todos que nos visiten en nuestra tienda Simaco, que está ubicada en Gran Plaza. Como ya les comentamos, tenemos nuestro Festival de la Belleza Rendebus Primavera-Verano, que es a partir del día de hoy, 4 de febrero al 21 de febrero. Va a estar igual en el horario de tienda, de 11 de la mañana a 9 de la noche, donde podrán encontrar las diferentes tendencias, tanto de fragancias como de maquillaje. Y adicional a eso, en las compras les estaremos obsequiando algunos regalos. Invitó a consultar las diferentes redes sociales de Simaco, en donde estarán publicando el calendario de consultorías, colaboraciones, pláticas y talleres con expertos en belleza y tratamiento a lo largo del festival. En nuestra página de Facebook, que es Simaco, ahí podrán encontrar publicados los calendarios con los especiales que nos visitarán en tienda y los días que van a estar, dependiendo de cada marca. Ahí vamos a estar publicando cómo van a estar las dinámicas y también qué especial nos va a visitar. Además, durante el festival en el departamento de perfumería, se obsequiará un práctico neceser en compras de 5,500 pesos o un kit de cosmetiqueras en compras de 2,500 pesos. Así como se tendrán divertidas dinámicas en tienda, con las que se podrán ganar otras sorpresas. Simaco estará atendiendo a sus clientes en un horario de 11 de la mañana a 9 de la noche. Gracias. Gracias. Gracias.